muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en un notición por fin se confirma el pack de playstation 4 y playstation vita para estas navidades sólo lo ha confirmado ha confirmado la existencia de este nuevo pack que acaba de anunciar sony llamado ultimate bullet y que saldrá a la venta antes de navidad aún sin fecha exacta ni precio ya sabéis que todo esto forma parte de una nueva campaña para vincular playstation 4 y playstation vita ambas personas podrán ser conectadas incluso usar playstation vita como mando de playstation 4 y también el remote play que ya os dije yo ya os dije yo y lo adelante que el poder usar tu playstation vita para jugar mediante streaming a juegos de playstation de playstation 4 estilo bueno como pudisteis ver en el vídeo que hice hace unos días es espectacular y esto va a hacer que las ventas de la playstation vita aumenten y más con este nuevo pack no quiero imaginarme el precio si lo ponen a 499 de euros la locura de que sería porque toda la gente iría por este pacto la gente que no tenga playstation vita vamos a ver qué precio le ponen se confirma el ultimate edición de playstation vita el ultimate bullet de playstation 4 más playstation vita además esta foto que estáis viendo en pantalla es de un catálogo que se ha filtrado confirmando este pack durante esta tarde y luego sólo no le ha quedado más que confirmarlo que va a llegar este próximo mes de diciembre de momento sólo para europa y se desconoce como bien he dicho antes el precio oficial ya sabéis como siempre y formando la última like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao